ahí le da la historia todos los que retomen la información porfa crédito porque es exclusiva de nosotros resultan que todo empezó porque este proyecto no era originalmente para telemundo telemundo se sumó después originalmente los protagonistas eran sebastián martínez y carolina gaitán ok que son muy conocidos sobre todo en colombia son colombianos correcto que cuando llegaron después las modificaciones agregaron en rcn a laura londonio va cuando llega telemundo a sumarse el proyecto a meter direct directamente mucho dinero no muchísimo dinero ellos pusieron condición de sí pero me dejas modificar protagonistas no porque para alguien más conocido a nivel internacional laura londonio no lo es pero williams y exacto y estuvieron en ese estira ya floja y finalmente decidieron que les daban la villana y al prota no más eso podían modificar la día la diabla no es la diabla no a carmen carmen villalobos y la diabla a no machida carmen villalobos entonces ahí es cuando entra no y a carmen villalobos telemundo la quería como la como es que ha trabajado mucho en telemundo de los cielos este antecedente es muy importante porque ahí hay que entender que en algún momento laura londonio estuvo a punto de no ser la gaviota porque telemundo como de empresa internacional quería carmen villalobos no quería la hora londonio y entonces pues bueno terminaron cediendo y pusieron solamente al galán y a la villana eso pasa cuando ya se meten más dos empresas de diferentes países exacto por ejemplo en televisa pues escogen ahí ya arman su elenco como les guste y bueno en donde empieza la mala relación entre esta pareja protagónica empieza el primer día de grabación desde el mero primer día porque la hora londonio porque la hora londonio llegó lo voy a tener que decir tal cual porque así me contaron la historia un poco un poco con interés de otra cosa con william a poco y le empezó a decir william deli william deli como deli como delicioso y empezó un poco el coqueteo pero el coqueteo no fue correspondido música de terror porque ahí empieza el terror de william levy porque en esta historia william levy no es un santo tiene su parte diva como todos los actores a ese nivel pero seguro que me narran nunca maltrato a nadie de producción nunca fue tóxico nunca fue una persona totalmente profesional un señor muy profesional tiene sus detallitos como todos pero en general no pueden decir que trató mal a alguien paréntesis que crees es que esto es épico que william levy rechazó al coach de dicción le pusieron a alguien para traducir o para que ha expresado y él dijo que no que porque él en méxico había aprendido a hablar muy bien ajá y yo ya se lo entiende pero él se quedó con el coach de actuación ok es aquí les voy yo arrojando es que esta historia es buenísima muchachos porque está bueno yo les voy arrojando datos para que ustedes vayan a comprobar que lo que yo les estoy contando o sea es la mera lo que dices es que vas a arrojar un dato córrele instagram vas a dejar otro dato córrele a twitter ejemplo ejemplo no se siguen córrele a instagram william levy y laura londoño a pesar de protagonizar telenovela en este momento no se siguen en cambio carmen villalobos y william levy si porque cabe destacar que durante lo que me están platicando es que durante toda la telenovela william se llevó bien con todas las otras mujeres menos con laura a ver vayan y siguen yo ya estoy entrando a instagram a ver si cierto no se siguen segundo dato vayan y vean las entrevistas que hicieron para telemundo y vean cuando ella lo quiere lo 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 abraza le dice cosas como él se nota con cara de me das eva no me pongas una mano encima es importante acuérdense que la comunicación no verbal es definitiva en estos casos mira hace 10 semanas todavía subía fotos con si se subieron y fíjense que curioso su llegaron a subir fotos juntos pero no se siguen y esas fotos cuando se sigue como no veo ahí en donde dice que quien sigue seguido o algo así entonces cuando aquí aquí es importante porque fueron obligados por la televisora a subir ciertas historias pero hubo un límite hubo un límite en donde william dijo hasta aquí ya no más va ok continuando con esto resulta que laura londoño tiene un alta influencias en los altos mandos de la televisora de colombia sí entonces por eso se siente muy empoderada y muy y seguro que me narran es grosera con el equipo de producción es prepotente es altanera y también es muy amiga de la que de la que adaptó ok y entonces ella puso como condición o algo así de que sólo hubiera escenas de de sexo entre gaviota y sebastián sebastián no podía ser william levy no podía estar en la telenovela con otra mujer con la esposa no ok pues así es la historia no que él no podía estar con la esposa o sea que es asexual no que nada más puede con la pero se supone que iban a poner si iban a poner escenas pero entonces ya hizo que no ok ok en la adaptación iban a cambiar cositas y ella hizo que no esto está horrible de verdad fue una relación muy tóxica de protagonistas yo nunca había escuchado y nunca me habían contado esta historia del terror que les estoy contando yo pues está diciendo mayday es que es casada es casada tiene una niña no sé efectivamente por eso por eso dije que pues eso es lo que me habían contado pero pues si es casada muchachos ahora william grabaron la escena que les dije no te acuerdas que iban a grabar una escena y él tenía que decir cinco veces que era un lentejo soy un lentejo soy un lentejo soy un lentejo soy un lentejo así y entonces él no quiso decía que era demasiado la misma repite muchas palabras que era muy que no que no estaba de acuerdo que no iba con el personaje que no sé qué y laura le decía lo tienes que decir y lo tienes que decir y allí empezó la discusión y ahí fue cuando sacaron a todos del foro pero todo se escuchaba afuera ya había 50 personas en el foro ustedes dirán una de esas fuentes y entonces se agarraban así que te crees que el director ahí en medio no en medio de una pareja que llevaba meses odiándose pero es que quién es ella para decirle o sea el director es el que le tiene que decir oye lo tienes que decir no una actriz igual que tiene el mismo claro tamaño que él el mismo era cuando es cuando ella le grita aquí no es méxico acá y no eres una cara bonita y aquí no es méxico aquí no eres una cara bonita como dando a entender que en méxico no haya actores y sólo caras bonitas y ella le decía eso y eso fue lo que le prendió no después de eso mira que es que está toda la historia buenísima después de eso laura le dijo que fuera el william fue con laura y le dijo que fueran profesionales que siguieran grabando etcétera etcétera pero no que ya iban a acabar las grabaciones ella lo miró y se rió porque es muy burlona también pueden buscar otro otro punto punto busquen un pleito entre laura londonio y otra actriz en la ley del corazón o sea laura londonio trae una historia de problemas con sus compañeros actores eso también lo pueden buscar y está documentado en youtube y eso fue muy famoso en colombia o sea aquí la que trae historia fea es laura londonio bueno total de que ya iban a acabar y que se rió ella en tono de burla y fue muy grosera y le dijo entonces le dijo william levy no grabo más y no grabaron más ese día según me cuentan lincoln palomeque que también trabaja en la producción es más amigo de laura londonio es actor ajá y entonces volteó y vio así como de que malo eres william lo volteó a ver con cara como de tú sabes no ese tipo de caras y que entonces william le dijo que tú que que te debo que que vaina que le dijo que ajá y que después de eso él le dijo no 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 nada tranquila tranquila tranquilo tranquilo y entonces que william le dijo pues lárgate porque la señorita no quiere grabar más vámonos ya se ve enchilado el william si ya estaba me cuentan que william levy ay que sabroso es esto que william levy al salir de ahí y fue y dijo no importa que sea de mi bolsa pero ahora se paga una extra para las escenas de beso vámonos porque yo no me voy a besar con ella y yo lo pago pero yo no quiero trabajar con esta mujer entonces lo que hicieron no fue pagar extra sino que hay unas escenas donde la cámara ellos nada más mueven la boca la cabeza y creemos que saber bien falso eso pues sí que bendito dios la con razón la novela no está funcionando pues que bendito dios ya habían grabado la boda y el final bueno entonces eso fue antes del pleitazo monumental del que les estoy contando ya afortunadamente según me explican también carmen villalobos siempre trató de que limaran las perezas como entre ellos dos pero no sirvió de nada porque laura no no se puede con laura no se puede y pues hay escenas donde no se besaron chicos hay escenas que vamos a ver totalmente truqueadas ahí les va por cierto otra exclusiva william levy de este proyecto se va a otro país a grabar una serie de streaming con aislinder vez esa es otra exclusiva entonces o sea mala experiencia para william creo que dice ha dicho que es la peor no sí bueno dijo a él les decía que era la peor telenovela que había hecho que miren que la tempestad le sufrió pero que aquí le sufrió más y que él venía muy emocionado por lo que iba a pasar pero luego también por ejemplo dicen que william se ha puesto pues triste un poco por porque siempre están dando comentarios de que sólo mejor están mejor ahorita en los galanes turcos pero es que tampoco hay lo dejaron enseñar carne que siempre enseñaba carne en sus telenovelas en esta ocasión no y sobre todo porque no tuvo química con su con su pareja de telenovela se llevó pésimo esta historia es real lo que yo les estoy contando aquí es real y tal vez mañana o pasado ellos lo puedan llegar a negar porque esto va a trascender pero yo les puedo asegurar que en un tiempo no muy lejano a alguien lo va a confirmar alguien ya que estuvo ahí pero esta historia es absolutamente verídica yo corrobore la información de que me estaban contando y pues es una historia pues muy terrible porque además estamos viendo telenovela donde la pareja debería de ser guau y pues es guau pero el perro de que te muerdo a ver a ver para duleros que tim somos laura londoño team william el levi que tim que tú que tim eres y william lo que me dijeron william william dicen que bromeaba con todo mundo que no le falta el respeto a nadie a nadie simplemente se llevó mal con esta mujer que fue tóxica que fue intrigosa que fue mala leche tan tan bonita que se vea y tan tierna y todo yo pensaba que los colombianos los actores colombianos serán y o sea todo para no todos y te digo ya ya trae su historia previa con otra actriz que también le hizo la vida de cuadros no soy ningún team dice tel zábalas eso esa laura no era para protagonista dice violeta rivas tim levy aunque no sea en mis favoritos dice silvia por lo mismo corrieron a mi mark toucher de la novela de silvia navarro dice pizza viví piñones william marilu guevara tim william se fue acosado por ella está mal dice sole soledad tim levy dice dunia choque bueno y antes de despedirnos pues unos likes no 344 tenemos en un canal y en el otro tenemos 132 y queremos 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 me gusta venga venga exclusiva lo vale exactamente y en la segunda hora tengo otra exclusiva una protagonista que es insufrible que no la aguantan en este momento de su telenovela y también hay varias razones nos vamos a la segunda hora vámonos aquí está en la descripción del vídeo el link nos vemos en unos